Hola gente, soy la Espe y como primer vídeo que voy a coger al Youtube he pensado en jugar Amnesia, espero que os guste. Y espero que os gusten mis gritos y sustos, intentad no asustaros mucho, bajad el volumen y esas cosas. Bueno, allí vamos. Bueno, vamos a jugar Pengofobia, espero que os guste. Y la vamos. Bueno. ¡Alzharovie! No, mucho mejor ¡Sí! Tengo un cojón, tengo un cojón Vale, vamos Nada, libro Nada Está roto Nada Nada Un desquero Y nada Una silla, la faltamos Una llave Cojo la llave antes, sí Y una nota Bueno... Yo no sé de las que se entretenen a ver notas Ahora mira la traviesa Va Vale Vale Vale, la llave es para allí Joder Joder Vale Hostias Señor, tápese un poquito, ande, porfa Háganos a su favor Que estos vídeos nos ven niños De nada Yo esto no lo veo normal ¡Sí! Un asesino Te va a matar Te va a matar Te va a matar Hola, mira, hola Se nos ha movido algo, eh Bueno, cero Nada 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 Y nada Y nada Y nada Tiene ninguna llave Lo que veo Hola Ande, mira, puedo coger la cabeza ¡Sí! Una cabeza Bueno, por si alguien no lo sabe Esto es un juego en el cual Estás en algún sitio Y tienes que conseguir llaves Y objetos para salir o llegar al final Hay sustos Hay bichos Y no los puedes matar Hay puertas cerradas Más puertas cerradas Más puertas cerradas Hostia puta, ¿por qué no es madre? Vale, venga Venga Una cama Que no lo puedo coger Sí 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 Y no hay debajo Y no hay debajo Y no hay debajo Es que le manda a ti Te hacen abrir las cajones Para que luego no haya nada Más asqueros Absolutamente nada Detención Nada 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 Una llave Tú coge una llave Venga Coge, coge Ahí está Vale, no puedo apretar mi caja No puedo apretar mi caja Está muy bien Que estamos bien No pierdas No pierdas Venga Venga Deja Por aquí Vamos a ir Venga No precieres Vamos a ir Vamos a ir Bu ¿Vale? ¿Vale? ¿Anda viene ese puto el bidetín? ¿En serio? Mira, una palanca ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Joder! ¡Qué fuerza tengo! ¡Dios mío! ¿Vale? ¿En serio? Mira, una llave... ¡Qué parada! Aceite... Un disquero... Nada... Nada... ¡Dios! 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 ¿Amb' candidates son nueve tío? ¿Tiene que haber algo aquí? Que no me voy a gustar... Doidos, ¿habéis oído saludar el tío? Dios, 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 Dios. Dios, Dios, Dios. Joder. dios 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 corre por tu vida corre por tu vida corre por tu vida no veo la mierda corre dale por aquí dios 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 uff nada lo mejor de todo es que no puedo gritar si grito mi sabor no se asusta este puta este puta este puta este puta este puta pero no que se ve que tranquila bien vamos allá si no eres una ratita no se mierda buenas personas tío que asustan de la gente cuando no te han hecho nada no me han hecho nada de ellos prefiero esta jodis vale bueno señor queda todavía un poco muerto una llave es que yo no he pedido tengo una cabeza tengo una cabeza dios 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 corre por tu vida gilipollas corre por tu vida corre por tu vida corre por tu vida dios 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 Y el puto armario, tío No vena mierda A la frente Estamos aquí esperando que se vaya Dios Quiero que se vaya, chicos Quiero que se vaya, chicos Quiero que se vaya Vamos a echarlo 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 Dios Vamos a echarlo 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 Y ahora no está Vete a la mierda Pero vete a la mierda de lo bien he ido O sea, me acabo de ver No, no, asqueroso de mierda Que es que lo deje en el tío Y la cabeza no sirve para nada ¿Por qué no están tan mal? Bueno chicos, dos brazos Terrorists, your game is blue Cause now you have to